Bienvenidos al tutorial de visión. Soy GNXGFIT, mejor conocido como Mariano. En este tutorial tuve problemas de audio, lo estoy grabando en voz en off. Solo voy a grabar el post en off en este intro porque es demasiado lo que tengo que cubrir. Pero no se preocupen, va a haber más material y similares. Y prometo hacerlo mejor. Entonces, aquí quiero aclarar que todos empezamos con... Dos wards. Y lo que busco en este tutorial es decirle a mis compañeros cómo optimizar sus wards y sentir negras de visión. Allí vamos. La cosa está en aprovechar esta visión. Aquí les voy a enseñar cómo ganar visión de la jungla utilizando únicamente dos wards. Somos cinco miembros del equipo y cada uno tiene dos wards. Tenemos en total 10 centinelas. Pero con que uno solo de nosotros guarde la jungla podemos ganar visión en total de este sector de norte. Esto es este ya... Sería visto en la selkiva, ¿no? Suponiendo que somos voluntarios. Y yo pongo un wards aquí. Y otro aquí. Miren la visión que tenemos aquí. Tenemos una entrada. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y acceso a los agarracos del enemigo. Red y también podemos ver si va a sus wards. Con esto básicamente tenemos un control total de la jungla. Y únicamente son dos wards. Nota que no necesariamente están dentro de un bus. Porque si yo ahorita pongo mi wards aquí, voy a poder revisar la jungla. Pero una duda. ¿Sí? Para poner su wards no es como muy difícil? O sea, tomando en cuenta que al momento de que los vas a poner... No vamos a llegar a la jungla. Ah, bueno. En línea. Bueno, ahorita vamos a tocar lo de los kings. En línea, pues, obviamente usted ya sabe, ¿no? Que tienen que parquear la jungla. Y normalmente quieres tener un sentinela de vision para que no te ganquen. En solo queue. Y lo que tú haces es, este... Poner visión ofensiva, poner tu wards donde sea. Aquí, por ejemplo, está la línea de top. Benji, ya sea que sea, este... De red side. Por lo general quieres poner tu wards aquí, ¿no, Benji? O aquí si estás del otro lado. Ya si estás muy, este... Muy a las malas. Y eres red side. Te puedes venir aquí y poner un wards justo acá. Esto te evita, pues, este... Los misiones o los liberos. Ya si hay un jungla challenger te puede dar toda la vuelta aquí. Pero eso ya... Aunque muy... Poco probable que te pase. Pero ya acabando la fase de líneas, te digo, este... Teniendo estos dos wards aquí... Te gana visión. Y aquí en este... En el blue side. La visión va acá. Noting. Acá. Yo lo pongo aquí... Vean que el sentinela tiene un círculo alrededor. No se lo alcanzan a ver. Es la visión que muestra, ¿no? Sí, es la visión que muestra. Pero si yo lo pongo aquí... Solo se va a ver, este... Esta parte así. Un tranquilito. Es la visión. Si yo lo pongo así... Se va abriendo el abanito... Y la visión es mayor. Por ende, hay que procurar no ponerle este... Los wards muy pegados a la pared. Este de aquí... Se pone aquí. Y el otro se pone lo más... Lo más pegado al skin. Verán que nos... Que nos agarramos visión del... De los dos bufos. De los lobos y del... Recapitulando. Aquí la visión... De Repside. Es aquí. Y aquí. Una sola persona lo hace esto. Todos tienen dos... Dos wards disponibles. Nos vamos a definir una posición para los pings. Los pings. ¿Cómo funcionan los pings? O más bien, ¿cómo optimizarlos? Si yo lo pongo como un ward normal... Lo que va a pasar es que va a pasar a alguien... Me lo va a quitar. Y como me lo va a quitar... Voy a estar a comprar otro... Y voy a estar gastando y gastando dinero. Entonces, por eso queremos optimizarlos. Entonces, vamos aquí arriba a top... Y voy a empezar... A explicarles. Aquí, pues, es el lugar más previsible. Aquí lo que generalmente quiere hacer... Es poner un ward. No un pink. Porque el pink te lo van a... Seguramente ya lo sabe... Este... Pero no. Hay que recalcar las cosas. ¿Tiendo qué lado? Tiendo blusa. Aquí es... ¿Tiendo red? ¿Defensivo? Sí. Esto no es. Estoy poniendo los wards aquí... Poniendo un mal ejemplo. De que aquí no se debe hacer. Aquí lo que quieres poner es un ward normal, ¿no? Aquí. Tu pink. Este... Benji. Quiere este... Lado rojo. Lo quieres poner... Aquí. Esto es, este... Defensivo. Ya si tú, este... De plano estás muy, este... Muy contrapucheado, pues, te vas aquí y lo pones acá. Mira que no necesitas, este... Arriesgarte a salir a la... Pongla para hacerlo. Desde tu propia línea lo puedes poner. Entonces estás aquí y ya lo pones. Ya una forma más de ofensiva sería ya ponerlo por aquí. ¿Por qué? Yo tengo una duda. ¿Cuál? El face check en el bush de arriba. Tibial, perdón. Ajá. Entonces, si tienen dashes y esto, dashean a... Luego pasa a los cruz, ¿no? Pero en ese momento, por la presión que te ejercen, no puedes guardear. Pero si te puedes guardar, tendrías que hacer un face check. Entonces supongo que ahí cambiaría a... Guardear el bush de atrás. ¿Sí? Enfrente de los cruz. De aquí, ¿no? Pero no es necesario, ¿por qué te lo sabes por qué? Bueno, aquí estamos definiendo los lugares de los pinks. Es importante que todos respesen sus lugares. Si eres blue side, pues... De aquí ya te lo sabes. Tu pink va aquí. Este ya sería este... Casi que ofensivo. No es del todo ofensivo, pero sí. Tu pink va aquí. Tu guardia. Ahí o más acá. Defensivo sería... Ya si lo pones aquí. Pero... Lo que quiero que tengas en cuenta esto, que este va a ser tu lugar. Tienes que memorizarte, este... Dónde va tu pink. Tu lugar va a ser este. Quieres blue side. Quieres red side. Va a ser este. Perdón. Va a ser este. Correcto. El jungla. ¿Qué pasa con el jungla? Normalmente es el que va a ser, este... Todos estos... Los efectivos. Y pues, el jungla y el soporte están moviendo constantemente. Entonces... Al jungla le vamos a dejar su... Su pink, así que... Para él. El mil laner. Perlitos. Tiendo tú, este... El lado azul. Tu guardia va a ser aquí. Bueno. Tu guardia definitivamente va a ser aquí. ¿Está ofensivo o es defensivo, bro? Porque tú sabes que... Te llenas el inventario de cosas y luego no lo puedes poner. Aquí lo vas a poner y nadie te lo va a quitar. La única cosa que necesiten es que alguien pase de aquí para acá, es que te vaya hasta por acá. Y ya está. Entonces, incluso hay... Me ha pasado muchas veces que ni siquiera lo ven. ¿Sabes? Porque si pasan de aquí para acá, pues no pasan por el ajuste. ¿Ward o sentinela? Pues sentinela. Estás usando War para no ir a comprar. Pero lo pones aquí y ya te olvidas, ¿verdad? Siendo Redside, aquí lo que quieres es poner tu pink aquí. Con esto defiendes la jungla enemiga. Siendo que Benji ponga su War por aquí, o esté todo muy, este, ¿cómo decirlo? Bajo presión. Tu pink va a ir aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos cubriendo las entradas. Todas las entradas de nuestra jungla. No estamos haciendo, este, ocupando los wards normales. Estamos ocupando los pinks para ponerlos en posiciones donde sabemos que van a estar siempre. ¿Sabes? Porque el tipo enemigo se tiene que adentrar hasta acá adentro para quitarlo. Y aún si lo hace, pues nos va a dar información porque muy probablemente va a ser el jungle que lo haga. Lo mismo para el otro ward. Entonces ya te quedaste grabado a tus lugares, ¿no? Sí. Aquí principalmente si ves Redside. Y ves que el coso van a dar, lo pones... Ay, perdón. No me sé. Lo pones aquí. Y en blusa siempre va a ser aquí. Ok. En el caso de Dante vas a tener que memorizar todo eso. Es el suplente de ti. Espérame. ¿Sabes qué? Creo que voy a ir anotando eso en... ¿Qué? ¿Sabes qué? Creo que voy a ir anotando eso en alguna especie de papelito. No se me va a olvidar. En el caso del soporte... Mi lugar va a ser aquí. O aquí. Es como el de Anit. Igual así. Y el de la ADC, bueno, Pato ya se lo sabe. Va a ser este... Arbustito de aquí. Pato. Ajá. Bueno, ahorita le explicaste a Benji de los Wards y de los Sentinelas. A mí solo me dijiste de los Sentinelas. Ahorita me vas a explicar. Ah, sí, lo he explicado. Gracias, por lo que te va a hacer tu... Tu Sentinela, Pato. Lo mismo. Si nos están ganando mucho, tu Sentinela va a hacer. Esto, como decía Benji, por los pros, ¿no? Que te pueden dachear y eso. Ajá. Ajá, sobre todo con junglas de movilidad. Que usan la plantilla y eso. El peor que entiendo es que los Wards no se usan para ponerlos en arbustos como estos. O como este de aquí. Porque son arbustos muy transitados que sí o sí van a pasar por ahí tarde de pronto el midi o el fútbol A. O si es un poco por eso. Si vamos ganando la partida, pues se vale, ¿no? Porque ahí ya lo van a pasar por ahí. En tal caso, pues ya... Reivindicaríamos y recolcaríamos los Pinks. Pero en el principio siempre va a ser ese su... Este... Su guardeo. ¿Qué pasa aquí en midi o el 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 midi? O sea, si te pegas a este lado ya eres inganqueable. Que lleguen por aquí o te lleguen por acá, siempre lo vas a ver. Los midlaners lo que suelen hacer es siempre, este... Cuando tienen dos guardes, guardear esta parte de aquí y guardear aquí. Para tener peligroso este. Es algo rucoso. Pero este guard es muy peligroso que lo sepas. Solo hazlo cuando tengas mucha presión de línea o tengas este... El jungla. Si lo puedes poner, cuando por ejemplo echaste de línea a tu laner. Ahí lo pones. Mi boino. Y ya es verdad. Digamos que yo te ganqueo y ves que se pusió la línea y está jugando bien defensivo el otro. Ahí te da tiempo, como es muy derri, te da tiempo a poner el guarde ahí. Y te da mucha información tanto a ti, donde podría enviar el jungla, y también a mí. Supongo que aquí te quedas en el... En el comienzo de la partida. Normalmente quieres estar aquí, ¿no? Porque si empiezas a invadir, de aquí los ves y no te pueden hacer nada. Pero supongo que tienes un campeón que te lo permite. Te puedes quedar aquí. Y ya cuando empiece la partida, ¿qué será? Pues te necesito uno de diez. ¿No es pinte que lo pongas? Uno veinticinco. Es más o menos. Uno veinticinco. Es uno veinticinco. Es que llegan primero los kings a midway. Tampoco es serio. Sí, por eso uno veinticinco está perfecto para el midway. Bueno, para que lo recuerdes más fácil, tu lado de poner tu ping siempre va a ser en la top 3. Del lado de top 3. Ya sea Blue o Redside, va a ser del lado del top. Aquí si eres Redside o aquí. Y si eres Blueside lo pones aquí. Yo había visto que Ropa lo pone como alumno que tiene. Bueno, no te cuidao. Si eres Redside... Ay, me voy a contar. No, supongo que tienes un guard ahí. Y pues aquí ya nada, sería falta poner un guard que te gusta. Puedes ponerlo aquí. Si no te quieres, es poner mucho. No, no, no. Lo mismo aquí en la ruta. Lo que tienes que tener en cuenta, aquí es el ping de Benji. Que te va a estar protegiendo aquí o acá. Entonces, por aquí no te va a enter nadie. Si se mete, lo vas a ver. Lo mismo Benji. Si se mete alguien por aquí, lo van a ver. Aquí abajo... Bueno, Patio ya se lo sabe más o menos. Me voy a decir. Normalmente los soportes tienen que rotar con el ADC o con el jungla. Para la hora de poner un guard, por ejemplo, si yo soy el ADC, imagínate. Y estoy en Blueside. Ajá. Lo que quiero hacer es poner un guard que ayude al equipo. Y esto tienes que tenerlo en claro. El equipo amerita, no sé, a jugar alrededor de top. Por ejemplo, tiene un top laner con TP. Usted puede poner el guard típico de aquí, ¿no? Pero este, obviamente un equipo profesional te lo va a quitar luego, luego. No te va a dejar ponerlo. Lo que suelen hacer los profesionales es ganar vision aquí o acá. Porque el TP, si no mal no recuerdo, creo que sí tiene un buffo de velocidad, ¿no? Ajá. Entonces, no importa mucho que lo pongas un poquito lejos de línea. Siempre va a tener un poquito de velocidad para llegar. Entonces, supongamos que soy el ADC, pues pongo mi finca aquí o aquí. Y con el soporte, me pongo mi guard acá. Acá para llegar rápido a línea. Pero si puedo, pues lo pongo más aquí para tener visión del dragón. Con esto también, este, pues ya el soporte se va y se pone las dos swords que dijimos. Por si alguien las quiera hacer, pues es una aquí y la otra. A esa añádele que tenemos un pink aquí y otra acá. Tenemos visión total del objetivo. Y ni siquiera estamos gastando muchos recursos, ¿eh? Vale. El jungla, pues ya saben, se guarda su pink para los dragones. Para el heraldo. O por si viene aquí, este, a dantear, pone su pink. Esta visión. Ok. Antes de pasar al cuando guardear, este, Benji, tenías un comentario. Ajá, mira. Puedes irte al red. Ahí, al que estás aquí. ¿Al cuál? Voy caminando. Al red. ¿A dónde estabas? Ajá. Vete, vete por ahí, vete, vete. Hasta cuando pares. Tú ve por allá. ¿En el bush ese de arriba? ¿Ese? Eso es el de hard pink porque no, la gente no suele pasar. Sería ofensivo, por ejemplo, si lo pones ahí, pues estarías plus side y tratarías de tener una ofensiva, ofensiva. Ah, pero eso obviamente teniendo presión o ya hablándonos en tipo, porque lo que suelen hacer los junglas es explotar la planta o bajar de los crux y no, no suelen, pues, chequear ese, ese arbusto. Entonces. ¿Esería si, por ejemplo, nosotros fuéramos Blue y fuéramos allá? O sea, y también se puede siendo el red side y, pues, ahí, obviamente sería el lado contrario, ¿no? Para que tengamos información del jungla, ¿no? Trackearlas. Es lo que decía al principio, si vamos ganando, podemos reivindicar los jungla, ponerlos más al frente. Y tenemos la oportunidad, claro. Sí, está muy bueno este hueá porque sí, casi nunca pasa. Si vienen de aquí, pues, se van directo a su red y incluso a veces. A veces nada más ven el red o están viendo las líneas. Sí, están aquí o acá. No lo chequean bien y no ven. Sí, es lo mismo que este guardia. O este de aquí, no lo ven. ¿Cuándo guardia? Bueno, esto ya lo estamos sacando un poquito, que es cuando estamos, este. Ganando, pues, es fácil guardiar, ¿no? Pero cuando estamos perdiendo. Por ejemplo, en mid, ¿no? Estoy perdiendo. Me puse a la línea. Yo farmeo. Veo que el enemigo vaquea. Ahí tengo oportunidad para guardiar. Son solo unos segundos. Así que es, este, importante porque puedes perder mínims. Pero ten en cuenta también la, la ventaja que le está dando este equipo. Este guardia lo vas a tener aquí, el fin, ¿no? Sí. Pones un guardia aquí. Ya lo tienes. Con esto, por ejemplo, siempre tenemos que te detener al jungla. Porque, obviamente, si no vemos al jungla y tú te vienes a festejar aquí, te puedes estar campeando o haciendo su corredizo. Y te va peor. Entonces, quieres tener, perdón. Quieres tener prioridad de línea. No siempre debes guardiar cuando tengas este presión. ¿Por qué? Porque si yo gasto mi guard aquí. Cuando el top laner tiene presión siendo blusa. Y vemos al jungla que está aquí. Pues, obviamente, aquí no voy a ver a nadie. No, no me sirve de nada guardiar aquí. Yo sé que el jungla está aquí. Pues, este, igual me guardo mi guard. Lo mejor es conservarlo, ¿no? Si tienes visión del jungla, pues lo conservas. O si de verdad no ves que tienes la oportunidad o te están peleando. Pues, sí te puedes poner, este, a poner visión de donde está el jungla. Lo que pasa es que el jungla, si lo ves aquí, a los minutos siguientes va a estar acá. Que es lógico, ¿no? Por eso te quieres guardar más tu guard. Porque si lo puedes estar en mente aquí, para cuando el jungla llegue aquí, ya se te va a estar quitando tu guard. Mira cuánto tienen esto. Esto va a necesitar ya casi. Entonces, si lo ves aquí, como que te quieres esperar tantito para después ponerlo. Lo mismo en las otras líneas. Si lo ven, si ven al jungla en otras, este... Abajo, pues, este, no me conviene gastar mi guard de inmediato. Si el dragón sale en dos minutos, no lo voy a guardar de inmediato. Porque obviamente cuando salga el dragón, ya se verá aquí se va a dar mi guard. Tengo que tener en cuenta que, si el dragón sale en dos minutos, pues me espero a que sea un minuto para el dragón o treinta segundos. Treinta segundos es mucho porque, normalmente ellos van a venir y, este, aquí está el infierno. Si, pues lo quieres poner al minuto, minuto y medio antes de que salga. ¿Para qué? Para que cuando te limpien la visión, tú ya tengas el otro guard. Si lo pones de inmediato, pues, no vas a tener visión cuando salga el dragón. Y si lo pones a los treinta segundos, te lo van a limpiar. Ah, entonces, ¿yo puedo comentar algo? Sí, sí. Sobre los pings. Late, muchas veces, o bueno, mid-late game, nos llenamos, como decía Mariano, por ejemplo, del inventario. Y muchas veces son compras de cuatrocientos de oro hacia abajo. Pero, entonces, normalmente, siempre empiezan antes lo... Antes de comprarse un ítem que no es ni siquiera un ítem de estos... Chicos, por así decirlo... Salen trescientos de cuatrocientos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces, por ejemplo, en vez de una armadura de tela, un libro amplificador, una perla de estas cosas, o un amuleto de quién sabe qué. No, no, no. No, no, no. Tienen que gastar todo su dinero a los fondos, ¿no? Pues, este... Te pueden esperar tantito, o sea... Te compras tu ping y esperas a tener el ítem completo de una, igual, ¿no? Esto también, este, de los ítem completos... Aquí solo estoy citando a Seiya, que lo dijo en un stream. Normalmente, cuando vas perdiendo, te quieres, este... Esperar, más que nada, a tener el ítem completo de una. En lugar de estar comprando poco a poco. Esto porque igual no se van a esperar el daño que tengas de pronto. Y segundo, porque te va a dar la opción para ponerte, este... Comprarte tu ping o tus pociones. Cuando hacemos, este... Objetivos. Con tu que hacemos, heraldo o dragón. Tenemos que tomar un momento para guardar. Si no tenemos visión, si estamos así, no podemos hacer el heraldo. Bajo ninguna circunstancia. Tanto los muertos iguales, ¿no? Tienes guardear esta entrada de aquí. Y esta de aquí. Este de aquí es peligrosa porque, pues, no tiene visión. Pues también estaría, bueno, guardearla, pero... Y aquí tienes la visión de si te van a plantear. Este es muy importante porque en Pink Hikes, si no se tiene este, se puede, este, incluso... Perder visión de unos activos que estén atacando, ¿no? Obviamente, la Pink aquí. Y el desempeño del top y del soporte tiene que ser, obviamente, de esta artesión. No voy a poner, obviamente, hasta... hasta acá, ¿no? Pero, pues, sí, quiero, este, entrar aquí. Si tengo la oportunidad de ponerles visión, así como ya les dije, pues, adelante, ¿no? Pero, normalmente, no te da tiempo tanto para eso. Entonces, pones, aunque sea esta visión de aquí, te pones a HCR desde acá. Bueno, estos Wars se ponen si... Seas Repsides o seas Blue Sides. A ver, si eres Red Sides, igual tienes que guardar aquí. Aquí y aquí. Si eres Blue Sides, lo haces así. Porque estamos guardando las entradas. Esa es la clave. El dragón. Estos Wars... Normalmente, yo mis partidas las suelo hacer yo solo y se los he dicho muchas veces. Me dejan muy solo con la... con la visión. Si ven equipos competitivos, ellos entran enteramente todos juntos. Matan juntos, pero sí. Y ganan visión completa del equipo. Si encuentran a alguien, igual lo agarran y... Y lo matan. Y si se encuentran a alguien y no lo agarran, no pasa nada. Igual le ganan la visión, lo corren de la funda. Entonces, un dragón. Un dragón, pues, ya se lo van a hacer, más o menos. Ah, digo, por ejemplo, si nosotros somos del lado rojo y nos van ganando, No, me daría más para ganar la visión. Ah, vale. Pon, que te pones un pin de aquí. Con esto ya, ya no te ven, ¿no? Aquí. Desde aquí puedes poner visión tú. Ah, ¿cómo puedes poner este, el guard? Porque hay un truquito. Ponerlo de ahí donde estás en el dragón. A ponerlo donde caiga exactamente en el que ir. Ah, sí, 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 sí. ¿Te refieres al del bush de atrás de atrás? Porque ese... No, ese. Aquí estamos testando, mira. Entre los piruitos... Siempre meto las patas, ¿no? Sí, sí. No tan al frente. Un poquito, un poquito. Un poquito. Pegando a la raíz de los pirotabolicos. Aquí hay los piruitos, ¿no? Ajá, ¿entre los piruitos? Más o menos. Vale, sí quieres tener visión aquí. Y aquí. Esto es opcional. Porque obviamente van a estar aquí, este... Poniendo su fin, este... Quitándote visión. Pero si ese es dragón, Mientras mínimo este, Y este de a fuerzas. Es que podría por ahí. Es muy importante. Es por eso que, recapitulando, Te decía que esta... Y ya vimos de este, ¿no? No importa. Y este de aquí. ¿Qué estoy diciendo aquí? Son las entradas. Básicamente es lo que quieres cubrir. Aparte de tu pinga aquí, Para que obviamente no te... No forces 50-50. Quieres guardar las entradas. Que te lleguen de aquí, de aquí o de acá. Tú tienes este bush guardero. Que te lleguen de acá, Tú tienes este o este guardero. En caso de que no puedas guardar esto. Pero ya vimos que se puede, ¿no? Si te paras aquí. La roca. La roca. Ahí está. Esa es la visión mínima. Y son dos guards. Todos tenemos dos guards. Ah, si quería tocar este tema del escorridizo. En early games. El escorridizo para el jungla. Es de... Lo más importante de hoy. Si está Puppe no me va a dejar a mentir. Te da un montón de oro. Bien de oro. 105. Entonces tienes que también saber el track de tu jungla. No tanto para saber si te va a dentir o si no. Sino para tú saber cómo apoyarlo. Yo en el caso de soporte, pues... No sé si tú que haya notado. Simplemente ya he rotado más cuando... Cuando está haciendo el escorridizo. Simplemente para defenderlo. En el caso de topside, pues no. Obviamente no vas a rotarlo porque pierdes fan. Pero sí, como que quieres estar al pendiente más o menos de... ¿Qué está haciendo tu jungla? Ya sea que te estén ganando, pues... Estás pendiente para... Estás pendiente por abajo. Si tienes... Para ganar presión, etc. Es muy importante que le llevemos a Puppe con los escorridizos. Ganar visión si vamos ganando la partida. Si no, pues ya sabemos cómo... Cómo hacerle. Bueno, con eso termina la clase de visión. Un último repaso, ¿de acuerdo? Ya sea estar en línea provocando o ejerciendo presión, Tanto como para construir un objetivo, Como varón y dragón, Buscas tener visión en las entradas. Con ello, verás cualquier movimiento enemigo en el mapa. Contando el soporte, Tu equipo dispone de 11 guards y 5 centínelas de control. Y tan solo necesitas 4. 1 2 3 4 Si el jungle enemigo se dirige a bot Y yo, guardeo topside, Desperdiciaré mi guard. Ya que al llegar al jungle enemigo, A donde estaba mi guard, Habrá desaparecido. Un 2 4 6 18 18 19 20 20 21 vl